Las calles de San Isidro del General lucieron así. Los generaleños celebraron el Domingo de Ramos, recordando el ingreso de Jesucristo a Jerusalén y dando inicio oficial a la Semana Mayor. Durante la celebración, Monseñor Gabriel Enrique Montero criticó la pena de muerte en el mundo. No es absolutamente cristiana, no es digno de ningún ser humano, aunque fuera el peor criminal. La pena de muerte, desde el punto de vista de nosotros los cristianos, tiene que ser abolida. Y será algún día abolida. Y fue abolida en Costa Rica, y gracias a Dios. Y mucho peor, una muerte que es fruto de mentiras, y de engaños, y de debilezas humanas, de injusticias claras que fueron las que lo llevaron a él hasta la cruz. Recordó como Jesús no se defendió de los ataques, y como el pueblo le dio la espalda. Algo que se compara con el drama humano en la actualidad. Podría haber apelado a un juicio serio, a un juicio a la romana, pero no, el juicio no vino de los romanos, el juicio vino de los líderes religiosos de su pueblo. Y finalmente del pueblo entero, que fue quien, convencido por ellos, pidió que se le crucificara. Este es el drama humano, junto con la grandeza extraordinaria de este hombre, porque en esta última semana de su vida, se revela sin duda toda la grandeza humana y divina, que él llevaba dentro de sí. Dentro de las palabras de Monseñor, trajo a colación como Jesús fue abandonado por sus más cercanos. Una y otra vez vemos a los discípulos, quienes le habían seguido de cerca, los vemos abandonarlo. Una vez vemos a Pedro, que le había prometido fidelidad y morir por él. Cuando se le presentó la hora y el peligro de su propia muerte, lo negó, no una, sino dos y tres veces. Entonces, que debilidad humana, Pedro, Pedro, uno de sus íntimos, uno de sus grandes amigos, ya lo había negado Judas, y a ese también lo llamó amigo. Pero Pedro, quien más de cerca le había seguido y que lo acompañó en los momentos más íntimos de su vida, aunque en el momento del huerto de los olivos, dormía, dormía como los demás. Pero también recordó cómo el Señor nos enseñó a nunca desfallecer. El Señor Jesús nos enseñó que nos debiéramos dejar de matar de cualquiera que quiera matarnos, no. Ni de hacer daño de cualquiera que quiera hacernos daño, no. Lo que el Señor Jesús fue, hizo y nos enseñó, es que si descubres ser la voluntad del Padre, que tengas que sufrir por amor a la del mano y para su propia salvación, debes hacerlo. Y eso fue lo que él descubrió en el Getsemaní. Esta es la voluntad del Padre para mí. En ese momento él cayó y fue hasta la muerte. Nada más dijo una palabra al final, Padre, ¿por qué me has abandonado? Monseñor Gabriel Enrique Montero llamó a aplicar los relatos a la vida actual. Lo que tenemos que hacer ahora es agarrar esos relatos y aplicarlos a nuestra vida, aplicarlos a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, aplicarlos a nuestro país y ver cómo nosotros, los católicos, los cristianos, estamos siendo verdaderos seguidores de Cristo. Esa entrada describe el momento en que Jesús de Nazaret entró triunfantemente a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba. Gracias.